Sí, la verdad que estamos teniendo un buen inicio, creo que tanto como nosotros como el Madrid estamos teniendo un inicio muy bueno y creo que los fichajes que han venido nos aportan muchísimas cosas y se está viendo dentro del campo. Sí, creo que fue una temporada difícil en lo personal, en lo colectivo también fue dura porque al final sí conseguimos llegar al objetivo que nos marcamos a mitad de temporada, pero bueno, en lo personal fue difícil porque tuve varias lesiones y bueno, no pude estar lo que a mí me gustaría. La verdad que sí, cuando vienen las lesiones te planteas muchas cosas de por qué han venido esas lesiones, de qué puedes hacer para mejorar y bueno, sí, es verdad que he cambiado cosas tanto en mi trabajo diario como fuera de la ciudad deportiva. Sí, la verdad que sí, estoy trabajando muchísimo en el físico, todavía es verdad que me queda mejorar, pero bueno, poco a poco creo que añadiendo pequeñas dosis al entreno diario, que es verdad que hay muchos partidos y no se puede meter tanto día a día, pero bueno, que poco a poco pues se va mejorando. Bueno, creo que muchas cosas, creo que me queda llegar muchísimo más al área, pues siempre intentar tomar la decisión correcta y sobre todo pues trabajar lo máximo para el equipo que es lo que me piden todos los entrenadores. Sí, creo que sí, creo que es una tarea pendiente, el otro día contra el Bayern pues fallé dos ocasiones que no se pueden fallar, sé que no las puedo perdonar y bueno, trabajo para que esas dos pues la siguiente vez que la tenga pues vayan para adentro. Sí, tengo muchas ganas, llevo ya 12 partidos aquí y bueno, creo que tengo muchísimas ganas de que llegue ese primer gol, de poder aportar mi granito de arena con el gol y si no llega pues intentar darle el máximo trabajo, asistencia o lo que pueda darle a esta selección. Bueno, no me considero un líder, intento siempre hacer lo que hago día a día, estar tranquilo y disfrutar del fútbol que al fin y al cabo si disfrutas jugando a esto pues las cosas salen muchísimo mejor. Sí, creo que cuando piensas en qué puede pasar, en qué dirán, en todo lo que se ve adverso al fútbol, creo que te va mucho peor que cuando disfrutas y estás feliz dentro del campo, cuando te sientes a gusto, creo que las cosas salen muchísimo mejor y se demuestra día a día. Sí, es difícil porque cada vez pues los equipos son muchísimo mejores, cada equipo pues te puede pintar la cara en cualquier campo y bueno, es verdad que siempre tienes presión y más jugando en el Barça y en la selección española y bueno, se intenta uno evadir, estar tranquilo y disfrutar. Sí, hombre, creo que tenemos buena selección, buen equipo, creo que tanto en las dos partes pues jugamos al fútbol que a mí me gusta, que es el fútbol en el que creo que se pueden ganar más títulos y bueno, creo que lo intentaremos y ojalá pues se dé y al final de temporada estemos luchando por todo. Sí, creo que sí, tanto aquí como en el equipo del Barça creo que tenemos equipo para las dos cosas y bueno, en eso estamos trabajando día a día para al final de temporada pues ver qué podemos ganar y qué no. Sí, creo que sí, creo que la gente no nos espera tanto, es verdad que no nos ven como favoritos, pero yo creo que nosotros dentro sí nos vemos como favoritos, que tenemos que, no esa medalla de tenemos que ganar sin hacer nada, pero sabemos que si trabajamos y lo hacemos como lo tenemos que hacer pues llegará nuestra oportunidad. Sí, creo que sí, el básquet ya se ha visto, es mucha gente joven con ganas de ganar y bueno, ya vemos de lo que fueron capaces de traerse el oro para casa y en casa cuando lo vi disfruté mucho como jugaban y bueno, pues algo similar ojalá pues nos pase aquí. Bueno, ojalá tenga la oportunidad de serlo, es verdad que es un premio muy complicado, es un año que tienes que estar siendo el mejor del mundo y bueno, creo que todavía me queda muchísimo que trabajar, aprender y mejorar para que ese día pues pueda llegar y ojalá algún día pues pueda darse. Sí, es una auténtica locura, nos aporta muchísimo gol, muchísimas asistencias, es una auténtica máquina del área y bueno, trabajar con él día a día es espectacular, es un tío muy tranquilo que nos ayuda a los jóvenes, tanto a los que están entrando ahora como a los que llevamos dos años, creo que bueno, que nos hace muy bien y sobre todo tanto dentro como fuera del campo. Bueno, sí, es verdad que es una auténtica locura compararnos con esa gente, creo que los otros dos que nombran porque Bussi está en los dos medios del campo, pero sí, los otros dos que nombran son auténticas locuras que han estado en lo más top muchísimos años y que tanto en el Barça como en la selección han hecho historia y bueno, a mí ya Gaby nos queda muchísimo pues trabajo que mejorar, muchísimas cosas que tenemos que aprender de Bussi y de la gente que nos enseña y bueno, creo que Gaby tiene un potencial magnífico para estar muchísimos años con nosotros. Bien, la verdad que bien, ellos son unos auténticos cracks, siempre nos ayudan día a día a los jóvenes y al llevar bien el día a día nos dan consejos de todo lo que han vivido y bueno, creo que tienen calidad y pueden aportarnos muchísimo a la plantilla. Bueno, sí, es verdad que Ansu ha tenido una lección muy dura y muy larga, es complicado porque cuando estás fuera pues le das muchas vueltas a la cabeza, pero bueno, Ansu sabe que puede volver, que ya está con nosotros, que está entrenando, que tiene las cualidades para estar aquí, para salirse, que yo se lo he dicho mucho, que tiene que estar tranquilo, trabajar y que su momento va a llegar, que trabajando como trabaja pues va a seguir en lo que es él, que es un auténtico crack. Sí, bueno, yo con Ferran siempre llevo una larga amistad desde que nos conocimos, siempre pues nos reímos muchísimo, siempre estamos juntos y bueno, sí, creo que a veces pues la gente habla, habla muchísimo sobre él, pero yo estoy confiado en que él está volando en los entrenos, siempre juega muy bien, entrena como el que más, siempre está trabajando en el gimnasio y bueno, creo que es un jugador con unas cualidades espectaculares, ya lo vemos cuando viene aquí a la selección que hace goles, asistencias y aporta muchísimo y bueno, creo que es un jugador que nos puede aportar muchísimo. Sí, Dembélé, tanto fuera como dentro siempre sorprende, el otro día pues nos enteramos que era padre el mismo día allí y bueno, dentro del campo pues sabes que cuando coge la pelota puede hacer cualquier cosa buena y es una auténtica locura, creo que las cualidades que tiene las tiene muy pocos en el mundo. Sí, es muy divertido, siempre está riéndose, aportando pues felicidad al grupo y la verdad que es una auténtica locura tenerlo y ojalá pues pueda estar muchísimos años con nosotros. Sí, yo creo que sí, que si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, que es ganar y sumarte tres en tres, pues bueno, una temporada muy larga que todo el mundo se puede dejar puntos y por qué no pues ellos se dejen algún punto. Bellerín, creo que es un jugador que nos puede aportar muchísimo, también es un lateral puro que no tenemos y bueno, creo que por esa banda pues nos puede aportar muchísimas cosas. Marcos Alonso es un gran amigo mío que tiene un portento físico espectacular, creo que es una auténtica locura y bueno, nos puede aportar muchísima calidad. Es un jugador que sabe sacar mucho la pelota, Andreas pues es muy bueno sobre todo sacando la pelota y también tiene una envergadura alta que también nos puede ayudar pues con balones aéreos. Bueno, que sí, la verdad es una auténtica animal, creo que dentro del campo es una locura, como cuando choca con la gente, la gente sale despedida a tres metros y bueno, como ya dije en los entrenos pues prefiero no estar a su lado. Koundé ya desde que lo veía en el Sevilla jugaba muy bien, era un central que me gustaba muchísimo y bueno, ya todos sabemos de lo que está hecho y está claro lo que nos puede aportar. Sí, el gol y sobre todo pues la experiencia que tiene, ha ganado casi todo y nos puede ayudar tanto dentro como fuera del campo con sus consejos. Sí, Rafinha la verdad que es un jugador que me ha sorprendido muchísimo, siempre pues trabaja muchísimo para el equipo, siempre que lo veo está corriendo y batallando para robar el balón y bueno, también tiene una calidad y un golpeo que en pocas personas tiene. Sí, Pablito la verdad que tengo una buena relación con él, al principio salió un vídeo de que no nos llevamos bien y que no lo había saludado pero no, desde el primer día ya le escribí para que esté contento, que todo lo que necesite pues voy a estar aquí y bueno, creo que tiene muchísima calidad dentro del campo y ojalá pues nos pueda aportar muchísimo. El míster la verdad que es una auténtica locura tenerlo, creo que nos aporta muchísimo, que sabe a lo que quiere jugar, que es el fútbol que he visto desde pequeñito, el que él hacía en el Barça y bueno, pues es un lujo tenerlo.